20 dólares que va de coco para tomar 20 dólares primero que va de cocos no dijo pero ese no desde el otro del coco brasileño de la escuela y vamos como 10 compañeros cuando llegamos allá había uno que se puede hacer los palos de todo el yo digo aquí el que se puede hacer los palos para tomar poco el que no no vaya y se subió bajo el del y que quería tenía que ir aquí y lo que estoy bien igual que chicle frentudo me te corte el pelo de la acción a por el igual que franklin es para que se echan aquí la para pero no de este palo vano de este y el otro a chivo chivo eso para los hombres no es nada no hombre eso no es nada como le estaban diciendo que hay quien va a bajar su coco ya la regla yo quiero una pero con la carne el coco en la dieta no es recomendable la carne tiene mucha grasa también de las girasoles de verdad pues pero ese día que no si ha trabajado en la barra bajando el coco y cuando cuenta dice el corvo ya va amarrado el reto era para henry para chocoyo y para armando y chuga y no se puso pero eeehh ahhh 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 la chuga así es pintadita ve no por eso así la quiero hacer pintadita por la de cuarto delgado y lo dice que una vez ha subido nomás pero no es que sea cortadero cortador viejo y aquí yo ya lo vio bien culebras como suben las culebras y no tienen ni patas ni uñas ni nada para gracia así se van en los palos que hay muchas ramas que están a la parte de la rama también le dio para que eran bien los pies de las culebras es cierto una culebra y la mataron y él hacía la seña y le hacía así y él tiene cuatro patas o como el tiempo menos porque ellas son así largas y delgadas al ver le caen las patas y lo puedo llevando hola pero quiero que quiero ver si le espera por palo un dólar para allá en la barra que no sabe cortado todo el que ha nacido ahí o que ha creado ahí se ha pasado maduro el agua ya va a estar como rancia pero tiene un saborcito rara eso es como fermentada la palabra fermentada si puede tomar así eso sí en la casa de mis abuelos pero en la iglesia había una ducha y arriba ya bajaste fuego pero aguanta eso la regate diablo la historia arriba la historia de la barra cuando yo vivía donde mis abuelos había una ducha y la ducha no tenía techo y a veces cuando los cojeros iban a limpiar todos los cojeros entonces una vez me estaba bañando yo no me había dado cuenta que porque yo siempre que iban a cortar los cocos siempre dejaban el camión a la orilla de la calle pero esa vez no lo dejaron ahí y cuando de repente voy viendo al hombre subido en el palo de coco con todo y jabón me fui así para adentro porque si me dio pena pero él no era hombre ya mujer con aquellas al aire y no la vio ya está pasando para conserva si está bueno para todo el de coco no está pero simple y jugar no ni lo va a intentar para no llegar ni a medio palo antes antes ya dijiste antes jugar es que tuve la ventaja del poloteo de las patas así es pero será que todos esos no sirve no llega hasta arriba si sube no les creo yo que sube es gordo y sube desgraciado no porque no le estaba limpiando porque a veces hay hay más de pey así como va a pey se ha subido a la garza no hay no la garza no la garza era hermano hermano con las manos y y y y aquí el desgraciado pues la chuga sería un pecado porque dice me llega pero no se arranca bien en tu mano derecha y ahí metete no le voy a meter hay unos que ah los que es recomendable es que cuando los bolos de coco se limpian ahí va chuga a la derecha a la derecha si dicen para que luz dale ahí va el loco uy papi dale eso papi ahí me llevé una mano en falso y se viene no es bien peligroso eso pero por eso es que se hace el estrobo con el mismo lazo si para estar avanzado ahí viene para abajo ahí viene para abajo ahí viene para abajo cuidado con el corvo esas hormigas son las que esas hormigas son las que piscanduro y dicen que no dicen que esa polaica reón espinita que te ha reventado son barro yo me sentía así y hasta por aquí andaba una hormigas la vez y la vez si puede también donde pasa que bruto no es que no le pudo meter y lo peor que subió y no bajó ni un coco pero no sé si es tan bueno o no no es que no es que no es que no hay que preguntar si vamos a tomar coco claro que siempre eso